¡Suscríbete al canal! Hemos invertido a la horda, cuántos headshots, cuántos pinches ciegados han explotado por el 83% y todo eso Y nos han dicho, bueno, nos han mostrado un video que ustedes están viendo en pantalla en estos momentos Del personaje que se viene, gente, ustedes ya lo habrán visto en el título Scorch estará de vuelta 9 años después de su salida en Gears of War 2 La verdad es que yo estoy súper emocionado, sin duda es uno de los personajes que más he pedido durante todo, todo, todo el tiempo Desde que sacaron la encuesta de qué locos queríamos volver a ver en Gears of War 4 Yo fui muy, muy firme con mi postura de pedir a Scorch De hecho tengo un tweet fijado todavía en mi cuenta con un montón de likes y un montón de retweets Y por fin se nos va a hacer, gente, Scorch está de vuelta, ¿cómo estará de vuelta? Posiblemente este viernes en un pack de 2000 créditos junto al Flamer Granadier Así que ya lo saben, si no tienen créditos es momento de jugar y, oh sorpresa, es momento de jugar también el día de hoy, gente El día de hoy, porque el día de hoy hay experiencia por 4 por celebración como día único Así, gente, si ustedes lo que quieren hacer es subir de rango muy rápido para conseguir más créditos Y así poder estar listos para el pack de Scorch Pues tienen que estar jugando, ya que el día de hoy hay experiencia por 4 Lo cual incrementará nuestros puntos por partida y los puntos por cintillas también Tanto en Horda como en Versus durante las próximas 24 horas Obviamente los Bounties no impactan en esta experiencia por 4 Pero con solo la experiencia por 4 de la partida multijugada, la verdad es que estará súper, súper bien Además, gente, el personaje crafteable de este mes será Gary Carmen Así que Gary Carmen está disponible para craftear a partir de ahora Para todas las personas que no lo pudieron conseguir en su versión viva En el pack de aniversario de la saga de Gears of War Pues ahora ya lo pueden craftear, me parece La carta es épica, así que lo podrán craftear por 600 puntos de chatarra Además, gente, además, durante el juego esta semana El pack de Golden Gear estará disponible hasta el día 13 de Octubre Y ahí desaparecerá para venir el pack de Scourge Y luego volverá el 20 de Octubre por un pedido corto de tiempo Y será la única forma en que nosotros podemos encontrar a este personaje dorado El evento de Golden Gun estará disponible hasta el día 16 de Octubre Ahí desaparecerá de nuestras listas de juego Y cuando acabe la experiencia por 4 durante las próximas 24 horas Volverá la experiencia por 2 hasta el 16 de Octubre Así que estamos enhorabuena, gente, para subir de nivel Y conseguir más experiencia y más créditos Además que durante esta semana, gente Tendremos un skin gratis conmemorativo Por simplemente iniciar sesión Así que, gente, estén muy pendientes de lo que viene siendo Gears of War Yo estoy muy feliz porque por fin va a venir uno de mis locus favoritos De todos los tiempos Scourge De mi juego favorito de Gears of War Que es Gears of War 2 Es mi favorito de toda la saga Así que, uff, uff Lo único malo es que ahora tendré que dejarle Mirra un poquito a un lado Algunas partidas, darle chance Porque, pues, también es un personaje que me gusta mucho Yo no tengo créditos Así que me iré a jugar, gente Partidas de multijugador Horda, Speedruns, lo que sea Pero, gente, yo voy a subir de nivel Voy a estar jugando Voy a conseguir créditos Y nos vemos En el abriendo packs de Scourge Que puta emoción Que te rompan ese botón de likes Sin duda Y, gente Hashtag, yo quiero a Jorge ¿Por qué? Porque si lees Scourge Así como españolete Es Scourge Así que Hashtag, gente Yo quiero a Jorge Dejen su like Un comentario sobre qué les pareció Espero estén hypeados Igual no se olviden de suscribirse al canal Si no están suscritos Y sin más que decir Nos vemos hasta la próxima ¡Chao! Si te gustó el video No te olvides de suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides de picarle a la campanita Para que te llegue una notificación Cada vez que yo suba un video ¡Suscríbete al canal!